Muy, muy, muy buenos días. Tengan todos, gracias por unirse y participar en este webinar tan interesante. Seguridad en mediciones eléctricas. Mi nombre es Ronald Fallas, especialista de Fluke. Para El Batrón, lo dedico para los que son internacionales, en El Batrón, Costa Rica, en Cartago, para ser más exactos. Este tema es súper importante. Mucha gente se lanza a la vida eléctrica y emite, en realidad, la parte de la seguridad en las mediciones, tanto a la hora de comprar herramientas, como los atornilladores, alicates, como a la hora de comprar equipo de medición eléctrica. Entonces, este webinar se las trae, es bastante, es bastante importante. Me gustaría que me escriban aquí, en la sección de preguntas, de dónde me escuchan, de qué empresa, de qué país. Si es posible. Vamos a ver, buen día. Mira, se conectaron tan temprano. Curioso, ¿no? Eso está, Tigo, desde Panamá. Don David Ramos, desde la empresa Tigo. Buenas tardes, desde Panamá. Don Fernando. Panamá, bastantes panameños. Desde el ICE, Don Eduardo, muy bien. Vamos a dar inicio. Ya, ya. Qué rápido, pasaron dos minutos de saludos. Bueno. Vamos a acomodar esto por acá. Ahora, iniciamos al instante y puntualitos, como siempre. Vamos a dejar la parte o la sección de preguntas y respuestas para de último. Vamos a ver. Espero logren escuchar este motor. Rápidamente, mejor, antes de, nada más me dicen nuevamente si escucharon algo del video. Deberían, rápidamente, por favor, disculpen. A veces no lo escuchan. Vamos a ver. ¿Escucharon algo de ese video antes de empezar? No se escuchó. No tiene audio el video, Dios mío. ¿Cómo hago para ponerle audio este video? La primera vez. No. Gracias. Gracias. Bueno, básicamente el video lo que decía es que con Fluke todos nuestros productos cuentan con la seguridad más alta. Para poder prevenir accidentes y poderle salvar la vida. Era cortito. Vamos a ver la agenda de hoy. Dice que descargas de arco eléctrico y sus consecuencias. Efectos en la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Un punto que siempre nos asusta. En realidad, ¿qué hace el flujo de electrones dentro de nuestro cuerpo? La seguridad en herramientas de pruebas portátiles. Que dice las normas internacionales, tales como la NFPA 70E. Consejos para una inspección del equipo de la medición. Estándares de seguridad, ANSE, CSA y IS. Las normas más reconocidas, al menos internacionalmente. Y categorías en las mediciones. Ahí vamos a tocar la categoría 1, 2, 3 y 4 en los equipos eléctricos. ¿Qué es un equipo listado? ¿Qué es un equipo diseñado para? ¿Y qué es lo más importante? Consejos para a la hora de dar intervención de mantenimiento eléctrico. Y nuevos equipos Fluke para lo que requerimos. Disculpe, dando un poco enredado ahí. Es parte de... Ok. ¿Qué es una descarga de arco? Un cortocircuito se produce a través del aire ionizado. Es un asunto de muy, muy poca duración. Generalmente menor a un segundo. Se da cuando se rompe el aislamiento entre dos conductores eléctricos. O cuando las puntas de prueba no pueden soportar más el voltaje aplicado. Pasaría lo mismo. O sea, se rompe el aislamiento. El mantener la energía quieta en el conductor de cobre ya no es controlable. Ella se escapa, se fuga, se libera. No se puede soportar más el voltaje aplicado. Se produce un arco eléctrico. El arco eléctrico puede ser originado de manera espontánea o de manera accidental. La generación de un arco eléctrico produce una gran radiación térmica. O sea, una liberación increíble de calor. Acompañado de una luz muy brillante, muy intensa. Y que puede causar enormes quemaduras de hasta los 20.000 grados Celsius. Y no olviden también el daño ocular. El daño en los ojos. También la gente por el exceso de luz que esto nos genera. ¿Qué da origen a una descarga de arco? Pongamos bastante atención. Puede ser una herramienta o una pinza que hace un corto entre dos fases. Entonces ya produce un arco. Ya hacemos una resistencia casi de cero ohmios. Entonces la liberación de energía es demasiado y eso es una explosión. El mal uso de la herramienta de medición. ¿A qué le llamamos mal uso? Primero que nada, poner un multímetro en modo corriente. Para medir corriente y colocarlo en las bolneras de voltaje. Esto es un cortocircuito interno. Entonces ya dimos mal uso. Otro ejemplo de un mal uso puede ser el colocar la... Utilizar un equipo para que no fue diseñado en su categoría. Para un trabajo de máxima categoría. Por ejemplo, utilizar un multímetro que cumpla con categoría 1 o con ninguna categoría. A medir una cometida de 600 voltios, por ejemplo. El deterioro de los aislantes de los conductores. La vida útil de los cables no es para siempre. Hay que cuidarlos mucho. Con que ya estén quebrados y un poquito pelados. Lo más recomendable es reemplazarlos. No ponerles un pedacito de tape como muchos hacemos. Algún error en el cableado. Fallas en los equipos eléctricos. La aparición de suciedad, corrosión, humedad, etc. También puede llevarnos a una descarga de arco. Un pico de alto voltaje, flotando y propagándose en la línea de tensión transitorio. Por ejemplo, un pico de 8000 voltios en la línea de 480. No se puede venir por una descarga atmosférica. No sé, algún error en la subestación. Mil cosas. ¿Qué daños causa una descarga de arco? Ahora sí. Aquí es donde nos da un poquillo de miedo. Dice que ocasionar gran daño a las personas y al equipo. No solamente nuestro, nuestra salud, nuestras extremidades están en juego. También nuestra inversión, más que todo los equipos electrónicos como el PLC. Variadores de frecuencia. Obviamente ya si es muy fuerte puede dañar directamente los motores, etc. En muchos casos las causas son severas quemaduras. Obviamente hay consecuencias y que son muy comunes, consecuencias fatales. Casi siempre se daña el equipo. La intensa radiación ultravioleta visible y de los rayos infrarrojos de la luz generada puede provocar temporalmente y a veces incluso ceguera permanente. Entonces, los daños que puede causar una descarga de arco es bastante, bastante, bastante pesados. Dice que en números de estimaciones, 5 de 10 accidentes de descarga de arco en Estados Unidos. ¿Qué dicen? Perdón. Son fatales. Perdón. Eso es lo que faltaba en la presentación. 5 de 10 son fatales. ¿Qué lo puede causar? Un pico. Un pico de voltaje. Vamos a ver. Muy interesante. Cuando una gran carga, o sea, cuando los motores, cuando resistencias de hornos, etcétera, se desconectan todos al mismo tiempo, o sea, no de forma secuencial. Obviamente, al quitar tanta corriente, viene un pico de voltaje atrás. Entonces, esto es parte, y no es teoría, esto es muy, digamos, esto es muy garantizado. El desconectar grandísimas cargas al mismo tiempo, nos va a generar un pico de voltaje. Acomó. También, de manera inversa, el meter mucha carga de un solo golpe, va a generar un bajonazo de voltaje. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos en nuestras casas un bombillo incandescente, que ya han bajado mucho la venta, pero no deja de ser un producto de alta rotación en cualquier supermercado o tienda de suministro eléctrico, y encendemos la ducha. Y casualmente estos dos se encuentran en la misma fase. La potencia o la... Sí, sí, la potencia del bombillo se ve afectada. ¿Por qué es? Por el pico de voltaje que le estamos quitando. Al poner la carga tan grande que tiene una ducha, que oscila entre los 5.000 watts. Trascientes de alto voltaje. Por ejemplo, apagar motores o grandes cargas inductivas, descomposturas en el equipo, cambios de circuitos o cargas en el proveedor de energía. O sea, esos cambios en las subestaciones, controladores de variadores de velocidad, descargas atmosféricas, es uno de los más comunes también, picos en el voltaje, etc. Vamos a ver. Aquí vemos un arco eléctrico entre las borneras, por decirlo así, o los puntos de conexión con el multímetro. Al parecer le colocaron, en la imagen se ve claramente, donde le colocaron cables que no sean los más correctos. Dice que luego de que fluye una alta corriente por el circuito cerrado que se forma en las puntas de sonda, aparece un arco eléctrico. Y punto número tres, cuando se alejan las puntas de prueba, como reacción ante el fuerte ruido, se producen arcos hacia las terminales del motor que se está comprobando. Si dichos arcos se unen, el arco de alta energía resultante puede crear una situación que represente una amenaza contra la vida del usuario. Esto es algo muy típico de un arco eléctrico. Entonces, primero, se produce un arco eléctrico acá por el exceso de... Por el exceso de, digamos, daños en los cables. Repito, mucho voltaje para lo cual fue hecho, o sea, cambio de categoría, lo cual va a electrocutar al electricista en este caso. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. ¿Los daños que causa la corriente eléctrica son siempre los mismos? ¿A todos les pasa igual? ¿Qué opinan? La respuesta es, obviamente no. Todos nuestros sistemas, nuestros cuerpos, depende por donde entre, depende la cantidad de energía, depende la humedad relativa, mil factores nos van a afectar en esto. Entre los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo podemos mencionar factores que influyen en la electrocución. Los mencionaba de forma adelantada. Intensidad en la corriente, o sea, cuánta corriente va a atravesar nuestro cuerpo. La duración o la exposición, la impedancia del cuerpo. Quedémonos aquí un poquito. La impedancia del cuerpo, Ronald, vamos a ver, descífreme eso. ¿Será porque yo soy gordito, tengo más impedancia? ¿O si yo soy flaquito y estoy más deshidratado, tengo menos? Pues sí, eso funciona de esa manera. Tiene más resistencia, va a producir mayor descarga o paso de electrones, mayor corriente. ¿Cuánta tensión aplicada? No es lo mismo una descarga de 25 voltios a una de 1500 voltios. Obviamente la tensión es muy importante. No es lo mismo una electrocución en corriente directa que una electrocución en corriente externa. Y honestamente, lo último para mí, en lo personal, es altamente importante. El recorrido de la corriente a través del cuerpo no es lo mismo que la corriente pase desde la cabeza hasta los pies que de una mano a la otra o de un pie al otro sin pasar por el sistema torácico. O sea, de verdad, son cosas muy, muy diferentes. Entonces, estos son básicamente los seis cuadros representan los factores que pueden influir en una electrocución. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Vamos a ver. En esta tablita, muy interesante, podemos ver la exposición en miliamperios, desde cero hasta 80 miliamperios. Y en esta misma tablita, vamos a ver los efectos que va pasando. Entonces, si sentimos una corriente de 1 a 3 miliamperios, apenas se entiende como una percepción. Alias, me jaló. Uno siente así el cosquilleo en las manos o donde lo hayamos tocado. Puede darse por el paso de la corriente que produce un cosquilleo. No existe máximo peligro. Por ejemplo, puede ser una batería pequeña, la batería de un carro, etcétera. Apenas medio la percibimos. La cantidad de energía o de voltaje es bastante baja. De 3 a 10, la electricización. El paso de la corriente produce movimientos reflejos. Entonces, de 3 a 10 miliamperios ya sentimos cómo, cómo les puedo explicar, porque a mí me ha pasado también. Hasta hacemos feo, digamos, hacemos una mueca o hacemos un sonido como una expresión de rechazo, de nuestro cuerpo vibra, etcétera. De 10 miliamperios le llaman tetanización. El efecto es que el paso de la corriente produce contracciones o agarramientos. De aquí en adelante ya se pone feo el asunto. Porque nuestros músculos se contraen y si el cable, varilla, puerta que nos estaba electrocutando, tendemos a retenerla. Ahí es donde la gente normalmente lucha contra la electricidad porque está sintiendo una descarga eléctrica. Sin embargo, no se puede soltar porque sus músculos de las manos se contraen y la persona mantiene la pieza sostenida. A 25 miliamperios ya podemos experimentar un paro respiratorio si la corriente atraviesa el cerebro. De 25 a 30 miliamperios podemos experimentar asfixia. Si la corriente atraviesa la caja torácica, los pulmones. Y ya de 60 a 75 miliamperios, el efecto se llama febrilación ventricular. Lo cual consiste si la corriente atraviesa el corazón. Dice que el tiempo de 100 miliamperios durante 3 segundos, o sea, 100 miliamperios, por 3 segundos es tan peligroso como de 900 miliamperios durante 0.3 segundos. Efectos cualitativos de la corriente en el cuerpo humano. Más o menos esto está diseñado a una frecuencia de 60 Hz. Para una exposición mayor a 5 segundos, tiene lugar una fibrilación ventricular que provoca descoordinación de los músculos del corazón, resultando, resultados son generalmente fatales. Entonces, entre 75 y 250 miliamperios, entonces ya podemos llegar, digamos, de 75 a un umbral de fibrilación con el corazón y de 1.5 de sobrevivencia muy, muy bajo. Y la fibrilación de 250 es una fibrilación ventricular fatal no resucitable. Y ya de 5 mil miliamperios, ya estamos hablando de un cuerpo incinerado, quemado. Voy a dejarles este videito, lástima no lo podemos escuchar. Estaba contando marketing que están trabajando para ver con eso. Dice que conectar un multímetro a una fuerte tensión con una perilla colocada en medición de corriente, lo que les mencionaba. ¿Cómo un mal uso de una herramienta nos puede afectar? El modo o función de medir la corriente en un multímetro es casi un cortocircuito. Entonces, el hecho de colocar la perilla del multímetro en modo corriente y ponerla sobre los bornos del voltaje, ella va a producir un cortocircuito interno y así es donde vienen, es uno de los errores más comunes. Lo admito, yo cuando era estudiante en el colegio, lo cometí. Me cobraron el multímetro, por cierto. Intentar medir la resistencia o continuidad con un circuito energizado. Lo mismo, pero en vez de ponerlo en corriente, lo pondríamos en la parte de resistencia. Algunos multímetros no soportan el voltaje completo de la función de resistencia. Ahorita les explico qué ventajas tiene Fluke ante estos errores. Un fusible original reemplazado con un fusible automotriz. Entonces, en conclusión, también nosotros cometemos algunos errores como usuarios. No le colocamos fusibles originales a nuestros equipos. La robustez mecánica del equipo ayudó a contener la explosión salvando de graves daños al operador. Esto es de la vida real, así queda un multímetro después de un cortocircuito. A las puntas no le sucedió casi nada. Es mejor dejar el circuito abierto sin fusible que reemplazarlo con uno incorrecto. El multímetro equivocado para usar un circuito de potencia. La medición de 480 con fusibles de 250 también es uno de los graves errores que cometemos. El fusible de 250 no se puede abrir a tiempo. Necesita un fusible hecho y original para la aplicación. Unas puntas de mala calidad ocasionaron una lesión en el operador que sufrió graves quemaduras. Las puntas se fundieron inmediatamente. Las huellas dactilares de tanta temperatura quedaron impregnadas en las puntas. Obviamente, como podrán imaginarse, el electricista sufrió quemaduras severas en sus manos. Para hablar de seguridad, voy a abrir un momentito la parte de preguntas y respuestas para ver si tienen algo que decir. Y para ya no meternos en la parte interna de seguridad. ¿Todo claro? Muy bien. Una combinación fundamental. ¿Qué tenemos que combinar nosotros a la hora de hablar de seguridad? Planificación detallada, herramientas apropiadas y prácticas laborales seguras. Cuando hablamos de planificación detallada, el objetivo es evitar a toda costa contactos accidentales con circuitos que contengan tensión. Herramientas apropiadas. Tratar de tener multímetros y puntas de prueba con doble aislamiento. Multímetros con conectores de entrada embutidos. Y puntas de prueba con conectores de entrada cubiertos. Puntas de prueba con protectores de dedos y superficies no deslizantes. Multímetros y puntas de pruebas construidos con materiales de buena calidad. Durables y no conductivos. ¿Quién define a nivel internacional los estándares de seguridad? Les voy a mencionar algunos ejemplos para los cuales ya algunos de ustedes ya puede ser que estén relacionados o los conozcan. Occupational Safety and Health Administration, alias OSHA. No solamente, obviamente, regula las partes de seguridad en la parte eléctrica. OSHA es uno de los mejores entes controladores de los procedimientos eléctricos en bloqueo. Y etiquetado, a nivel de fabricación de herramientas, etcétera, etcétera. El National Fire Protection Association, la famosa NFPA, está más normada en la parte de sistemas de inteligencia. El Instituto Eléctrico y Electrónico de Ingenieros, eso es la IEEE, muy común también. Dice que tiene una guía para cálculo del peligro en descargas de arco. Interesantísimo. De hecho, es casi todo, tiene que cumplir con la IEEE. Dice que el Instituto de Estándares Nacionales, la AMSI, tiene una norma que es la ISA S82.02, que habla sobre los requisitos de seguridad de equipo eléctrico para uso en medición, control y laboratorio. Y, por último, la IEEE, que es la Comisión Internacional Electrotecnica. Es canaliense. La NFPA 70E, Norma de Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo. El capítulo 1 radica sobre las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. El capítulo 2 habla respecto a los requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. El capítulo 3, sobre los requisitos de seguridad para equipos especiales. Y capítulo 4, requisitos de seguridad para la instalación. Los anexos de la A hasta la M. Y, como les mencionaba, la NFPA tiene muchos sobre procedimientos de seguridad, entre ellos bloqueos de energías peligrosas. Interesante ese tema. La NFPA 70E, la Norma de Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo. Es un resumen. Capítulo 1. Prácticas de Trabajo relacionadas con la seguridad. Instalar los dispositivos, bloqueo y candadeo, candados, bloqueos eléctricos, de acuerdo con la política documental y establecida. Utilizar un detector de tensión con el adecuado valor nominal de tensión para probar cada conductor de fase y parte del circuito para comprobar que se encuentran desenergizados. Es el paso número 2 en este caso de la norma. Y punto 3, cuando exista la posibilidad de tensiones inducidas o energía eléctrica, poner a tierra los conductores de fase o partes del circuito antes de tocarlos. Anexo E, Programa de Seguridad Eléctrica. Seguimos con la norma de la NFPA 70E. A, Habla de Inspección, Evaluación del Equipo Eléctrico. Mantenimiento del Equipo Eléctrico. C, Planificación de cada trabajo a realizar y documentación sobre los procesos. Aquí es donde se mete ya el tema de los procesos de bloqueo y etiquetados. Si los vamos a desenergizar los equipos, cómo los vamos a bloquear. De pasos para la desenergización. ¿Por qué pasos? Bueno, no sé. Si es un sistema hidráulico mezclado con un sistema electromecánico, bueno, cerrar las válvulas del sistema hidráulico primero o simple y sencillamente ir bajando la frecuencia en el variador. Para eso tienen que haber algunos procedimientos. F, Políticas para identificar y minimizar los posibles riesgos. E, Estrategias para la protección del empleado, incluyendo protección de choque eléctrico, quemaduras, explosiones y otros daños debidos al ambiente de trabajo. H, Uso adecuado de las herramientas. Y, Evaluaciones sobre las habilidades del personal. Y, J, Formas de garantizar los puntos anteriores. La NFPA 70 de norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Instrumentos de medición y accesorios. Son parte del equipo de protección personal. El equipo de protección personal en el artículo 250. Deben estar clasificados por los circuitos y equipos de los cuales ellos están conectados. Deben estar diseñados para el ambiente en el cual ellos estarán expuestos y forma de los que serán usados. Deben estar inspeccionados y visualmente antes de usarse en cualquier turno. El equipo defectuoso dañado debe ser reparado o probado antes de usarse nuevamente. Casi siempre reemplazado. El aislante de protección de las herramientas incluyendo los indicadores de prueba de voltaje deben ser verificados por inspección a prueba del artículo 250. Voy a hacer un repaso de esto. Si vamos a utilizar equipo de protección personal déjenme mencionar casco, guantes, algún tipo de tela a prueba de arco eléctrico. No es que no te le pase la electricidad a la tela. Simple y sencillamente que viene con una alta cantidad de algodón. Lo cual lo hace más difícil que se queme a la llama. Las herramientas que en realidad si vamos a trabajar a más de 1000 voltios o cerca de los 1000 voltios la herramienta sea aislada, protegida a 1000 voltios garantizada. No podemos utilizar el desatornillador más económico o el menos clasificado para hacer un ajuste de bornes de una barra de 600 voltios. Esto es un asunto muy serio. Si vamos a hacer una inspección del equipo de medición tenemos que comprobar que los fusibles sean de la corriente y la tensión adecuados según lo indica en el manual del equipo. Verificar el estado del medidor. Observe si el encerramiento está dañado o si tiene la pantalla borrosa. Elimine visualmente el estado físico de los cables de prueba para verificar señales o desgaste o que esté roto. Verificar que los cables de prueba cumplan con la categoría de seguridad del medidor. O sea, tras de eso necesitamos en realidad y eso lo vamos a ver más adelante. Que el equipo que vamos a utilizar esté categorizado para el voltaje que nos vamos a meter a trabajar. Dice inspección y comprobación de equipos de medición. Comprobar los cables con el medidor. Vamos a hacer una prueba aquí en esta función de continuidad para ver si los cables están bien. El medidor debe indicar 0 ohmios como lo podemos ver acá y por lo general emitir un pitillo. Con los cables en cortocircuito, o sea, colisionando entre ellos moverlos para verificar que no haya un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno. Estándares de seguridad AMSI, CSA y EC. ¿Qué nos dicen? Ok, vamos a ver. Dice que la IS-61010 es el estándar de bajo voltaje, equipo de prueba, medición y control. Provee mucha mejor protección contra transientes de impulsos de sobre voltaje, picos de voltaje. Es la base de la norma ANSI, ISA, que son estadounidenses, la canadiense, y también la 6110 de Europa. Conceptos claves de lo que nos dice la normativa IS-61010. Protección contra transientes de sobre voltaje, categoría 1 y categoría 4. El mayor peligro de transientes es en las categorías altas, porque ellas pueden desencadenar una descarga de arma. Pruebas de impulsos. No se permiten fallas. Los multímetros deben ser probados en forma que reciban un número específico de transientes a un voltaje pico especificado. espaciado interno, incremento, separación, distancia a través del aire, separación, distancia en las superficies. Fueron incrementados. O sea, todo este tipo de pruebas nos la norma, la IS-61010. Este tema es como la cereza del pastel, por decirlo de esa manera, porque vamos a hablar sobre las categorías para las cuales están diseñados o fabricados los equipos. Entonces, dice que el nivel y energía de los impulsos de voltaje depende de la localización. Entre más cerca esté de la fuente de energía, mayor es la corriente de falla posible. Por lo tanto, mayor la categoría. La IS-61010 define cuatro localizaciones o cuatro categorías. ¿Cómo? Vamos a separarlas o entenderlas de la mejor manera. Ok, de la siguiente. Categoría cuatro habla del origen de la instalación. Normalmente oscila entre la cometida eléctrica a los centros de carga. Categoría tres es de alambrados de distribución, o sea, del centro de carga hacia adentro. Categoría dos habla sobre circuitos tomacorrientes, cargas que se conectan. O sea, todavía oscila parte de corrientes importantes en esta categoría. Y categoría uno ya son circuitos electrónicos protegidos. Por ejemplo, la impresora que ustedes tienen en su oficina o en su casa, una pantalla de televisión, un equipo de sonido, un radio, ya un equipo más electrónico con este tipo de categoría oscila. Aquí más o menos vienen algunos ejemplos de que la categoría cuatro se refiere al origen de la instalación, es decir, en donde se efectúa la conexión de baja tensión, servicios de energía eléctrica, medidores de consumo eléctrico. La categoría tres, equipos en instalaciones fijas, tales como equipos de conmutación y distribución y motores polifásicos, o sea, trifásicos, bifásicos. Bus y alimentador en plantas industriales, alimentadores y circuitos de derivación cortas, dispositivos de paneles de distribución, sistemas de iluminación con edificios grandes, salidas para aparatos con conexiones cortas a la entrada del servicio, artefactos, herramientas portátiles y otras cargas domicilarias ya corresponden a la categoría dos. Más o menos lo que les voy a enlistar son cargas conectadas a tomacorrientes monofásicos. Entonces, tomacorrientes y circuitos de derivación larga son salidas a más de 10 metros con una fuente categoría 3. Salidas de más de 20 metros son fuentes de categoría 4. Y la categoría 1, como les comentaba, son equipos con menos riesgo eléctrico, entre esos, equipos electrónicos protegidos, equipos conectados a circuitos como a fuentes con los cuales se toman mediciones para limitar las sobreextensiones transitorias a un nivel adecuadamente bajo. Cualquier fuente de voltaje alto y baja energía deriva de un transformador de gran resistencia de bobinado, tal como la sección de voltaje de alto de una fotocopiadora. En conclusión, como las situaciones, las conexiones electrónicas dentro de los equipos. En este mapita podemos ver más o menos cómo se distribuyen las categorías. Como les mencionaba, la categoría 4 oscila desde la cometida hasta el centro de carga que son de más fase corriente. Categoría 3 es como del centro de carga a los tomacorrientes y donde hay más cargas más pequeñas, inclusive pueden ser trifásticas. La categoría 2 ya son equipos eléctricos no tan pesados, no de tanto voltaje y ya a nivel de electrónica nos quedamos con la categoría número 1. ¿Cómo podríamos definir o diferenciar las categorías? Entre más alta es la corriente de falla de cortocircuito posible, más alta es la categoría. Entonces, aquí podemos ver que aquí pasa muchísima más corriente que en los tomacorrientes que pasan acá, entonces ya esto define que es categoría 4. Los trascientes de alta energía son mucho más peligrosos porque ellos pueden desencadenar una descarga de arco. Entre más alta la impedancia de la fuente, menor es la categoría. Los trascientes son atenuados por la impedancia del sistema conforme ellos viajan desde el punto donde se generaron. ¿Cómo determinar el voltaje correcto dentro de una categoría? Hay voltajes de trabajo asignados 50, 150, 300, 600, 1000 voltios, etc. Un voltaje más alto tiene que resistir un trasciente más alto. Ejemplo, un equipo categoría 4, 600 voltios puede tener un impulso de 8000 voltios. Un ejemplo de categoría 3 a 1000 voltios o categoría 3 a 1000 voltios puede tener un impulso respectivo de 6000 voltios o de 8000 voltios respectivamente. Y ya un equipo de categoría 2, 600 voltios puede tener un impulso de 4000 voltios y el categoría 3 de 1000 voltios un impulso de 6000 voltios que es el mismo que va a tener acá. Más o menos así queda esta tablita. Si me lo van a preguntar a todos se les enviará esta presentación en el transcurso del día o a más tarde al mañana en la mañana. Primero la categoría después el voltaje. Esto es respecto a la clasificación del voltaje por sí mismo puede ser engañoso. Pero la categoría 4 a 600 voltios es mejor categoría 3 a 1000 voltios o categoría 4 a 1000 voltios. A nivel de soporte en trascientes esto es lo mismo. Ojo, pero la categoría 4 a 600 voltios es más seguro o más aislado por ser categoría 4 que la categoría 3 a 1000 voltios. Abro diálogo a ver si tienen preguntas. Quede que las iba a dejar para el final pero esta es como la cereza del pastel donde todos quieren saber Ronald qué categoría debe utilizar para esto etc. doy 30 segundos por si tienen alguna consultita. Vamos a ver dice es bien distante un fusil automotriz de uno para un medidor eléctrico. Gracias don Guillermo lo que don Guillermo nos está escribiendo es de que un fusil automotriz no jamás tiene que ponerse en un multímetro de uso residencial. Primero que nada la corriente automotriz siempre va a ser directa y los voltajes son muy bajos. Las corrientes pueden ser más altas pero la capacidad de desconexión son completamente diferentes. Gracias don Guillermo. Bueno parece que no hay preguntas sobre las categorías. No hemos terminado este tema entonces avancemos. Primero conozca la categoría en la que está trabajando y después conozca el nivel en el que va a poder trabajar. Si usted mide un circuito de potencia usted debe usar un multímetro categoría 3 600 voltios o categoría 4 600 voltios. Es muy importante las puntas de prueba. Nada hacemos si el multímetro tiene una categoría y compramos en la calle unas puntas que no sean de una buena categoría. las puntas tienen que ir a acuerdo también a las categorías. Busque las marcas de las categorías en los equipos. Ahí dice en medio de los conectores cerca del conductor común ahí vienen las categorías para cual el equipo fue diseñado. Por favor verifiquen eso en sus equipos. Obviamente Fluke se ha invertido mucho en este tema. La competencia he visto unos que ni siquiera lo escriben por ahí. Punto importantísimo. Siguiente tema. Un equipo listado versus un equipo diseñado para. La norma ahí se define los estándares pero no prueba o inspecciona su cumplimiento. Entonces le suena a uno el teléfono como encargado de ventas y le dice mira Ronald tiene nosotros no vendemos tubo pero vamos a poner esto de ejemplo tienen tubo conduit metálico. Sí claro tiene UL sí sí tiene UL pero ya y nos quedamos con el UL simplemente cumplió con unas normas pero no lo probaron o sea no hay nadie en fábrica que haya probado ese tipo. Dice que un fabricante puede decir que el diseño fue para y cumplir con un estándar pero sin verificación independiente o sea no están los laboratorios encima para verificar que todos los equipos estén hechos para para ser listado por UL CSA o una certificación un TUC un fabricante debe emplear la agencia listada para probar o demostrar que el producto cumple con el estándar busque el emblema de la agencia listada en el multímetro estos símbolos sólo pueden ser utilizados si el producto completo satisfactoriamente su comprobación según las diferentes normas nacionales e internacionales ¿Qué es lo más importante en esto? Si usted trabaja en un circuito de potencia usted necesita un multímetro de categoría 3 busque la categoría el CAT en el voltaje del marcador cerca de las entradas de las puntas esto es muy importante verifiquen que en realidad las categorías estén impresas la categoría y el voltaje separados o individuales no es algo correcto tienen que estar ahí mismo o sea tienen que decir categoría 3 tanto mil voltios o categoría 3 600 voltios como por citar un ejemplo ahí están los loguitos de estos normalmente vienen en la parte de atrás del multímetro la seguridad debe estar construida internamente un multímetro de tipo industrial dedica el 10% al 15% de sus componentes exclusivamente a la protección la protección interna contra los peligros de seguridad más comunes nos van a proteger o está diseñado para protegernos sobre las trascientes de alto voltaje y peligros de arco contacto de un voltaje estando en modo de continuidad o resistencia medición de voltaje con las puntas de prueba conectadas en las entradas de corriente posibles de alta energía que soporten mil voltios una buena planificación a la hora de ir a un mantenimiento vamos a ver dispone usted de suficiente espacio para trabajar o sea no está en un lugar confinado a la par de donde no te puedas poner la herramienta donde no tengas una inclusiva una silla aislada donde trabajar ha identificado una vía de evacuación en caso de algún tipo de emergencia no estoy hablando de simple y sencillamente una emergencia eléctrica podemos mencionar un sismo un incendio etcétera hay elementos peligrosos en el entorno por ejemplo una fuente de combustible o un pozo de agua cerca donde usted va a estar trabajando hay suficiente luz y ventilación para que usted pueda hacer su trabajo de manera adecuada a usted le acompaña un personal calificado vea esto para mí es lo más importante digamos cuando estamos trabajando en alturas en en limpiando una fosa que se nos puede cerrar la puerta dentro de un congelador etcétera nunca andar solo alguien que nos pueda ayudar en caso de emergencia ¿sabe alguien dónde se encuentra? usted coordinó eso hizo el primer paso tiene el equipo de protección adecuado llevó los aislantes los cables la alfombra dieléctrica usa usted el calzado adecuado o anda en chancletas el equipo está en buen estado la categoría de seguridad del equipo es la adecuada como afirmarles que la seguridad es primero las prácticas figuras incluyen siempre que sea posible trabaja en circuitos fríos o desenergizados siga los procedimientos adecuados de interruptor quitando el candado colocado antes de hacer cualquier medición primero utilice un detector de tensión sin contacto use herramientas en buen estado y vista o lleve equipo de seguridad herramientas aisladas antiojos de seguridad una máscara facial guantes guantes aislados dieléctricos tapetes aislantes o alfombras indumentaria retardante al fuego los que les mencionaba antes no trabaje solo practique técnicas de medición seguras siempre conecte la punta de prueba primero o sea detectar si hay energía y luego el vivo después desconecte la punta de vivo primero y luego de la tierra de último utilice un método de prueba de los tres puntos compruebe un circuito conocido mida el circuito a probar y por último pruebe nuevamente el circuito conocido nuevos equipos fluk estos es una presentación un poquito viejita pero este equipo que está acá que son ventanas son muy útiles para que son para que son las ventanas se utilizan por si yo tengo que ir a hacer una medición al panel pero es un panel un poco peligroso y yo no debería abrir esa puerta entonces yo puedo poner ahí las salidas de los multímetros entonces me va a evitar una descarga eléctrica contamos con herramientas aisladas hasta mil voltios de todo tipo desatornilladores alicates bolsos especiales para esto este kit se garantiza mucho para la aplicación de mil voltios tenemos pinzas amperimétricas hasta de dos mil quinientos amperios con 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 la sonda y que nos pueden medir hasta mil quinientos voltios eso es categoría cuatro mil voltios o sea son especiales verificar siempre que los dispositivos tengan el sello de seguridad es vital para la seguridad vamos a hacer la sección de preguntas antes de terminar ahora sí vamos a ponerlo acá si tienen alguna consultita en qué momento pasaron cincuenta y resto minutos qué rápido vamos a ver yo yo tengo una duda porque es que dice que falta de respeto media hora esperando no sé si la el entrenamiento era las a las nueve pero bueno aporte del correo de la presentación decidimos alguna certificación de asistencia don iván no no mandamos certificación pero sí aportamos la presentación alguna otra consulta gracias don luis obiedo muy buena presentación dice muy cortita esta es una de las más cortitas manejo un fluke 378 dice don guillermo guillermo usted lo que está es este presumiendo esto es un equipo de altísima calidad el mismo con las pinzas no registra corriente no es que las pinzas de eso solo para voltaje es un multi bueno pero tienen una categoría tiene la categoría más alta de fluke ese amperímetro de gancho obviamente si necesitan medir más corriente ese equipo cuenta con una sonda amperimétrica hasta de 2500 amperios en corriente ac categoría dice don fernando gonzález dice entonces el categoría 4 600 voltios soporta lo mismo que la corrisi 8000 voltios pero es más seguro la categoría 4 que significa fue probado más con más voltaje es mejor la categoría 4 sí señor muy buen punto don francisco granados existe alguna forma o aplicación para determinar el mejor multímetro o el que más se adecua a mis necesidades una lista de chequeo o algo así sí muy buen punto ok lo que logro entender es que si existe algún procedimiento como para verificación del multímetro más que todo más que todo verificar obviamente que el multímetro no lo hayan abierto para 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 revisar que el fusible sea el original y la revisión de las puntas y verificar que no haya ningún objeto dentro de los orificios donde uno mete las puntas a veces pegarle una sopladita o algo así es muy importante quitar polvo y quitar humedad es una de las formas dice don Guillermo pero no las mide el aparato no te entendí ahí don Guillermo para ver que era la pregunta las corrientes que mido están a la salida o sea dice pero no las mide el aparato las mediciones tengo que usar dice don Guillermo ahora sí ya amplio mejor la pregunta gracias don Guillermo y aquí estamos para ayudarle dice don Guillermo para lograr las mediciones tengo que usar ese lazo o si que consigo con el registro ok si vas a medir corriente puedes utilizar la tenaza original de la punta si necesita o está muy incómodo porque el cable es muy grueso o está muy metido puedes poner la sonda amperimétrica la que es flexible y obviamente el voltaje frecuencia y todo si lo haces con las puntas de prueba con los cables como tal don Raúl Enrique dice que Alexis Lee y Raúl Sánchez hospital ah bueno está diciendo que trabajan en el hospital de Limón muy buena presentación gracias don Alexis creo que terminamos la sesión de preguntas igual a todos les va a llegar la presentación en horas de la tarde o a más tardan mañana por la mañana yo estoy a sus órdenes muchas gracias por asistir a este webinar espero les haya gustado y servido bastante este es mi correo electrónico que está acá por si tienen alguna consulta a sus órdenes gracias Gracias por ver el video.